El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el suceso ocurrido en el mercado de San Pablito, en Tultepec, al tiempo que ofreció la mayor solidaridad para con las familias que lamentablemente perdieron a un familiar. Lamentablemente perdieron la vida en este muy lamentable accidente en el que estaban trabajando para sus familias, para llevar sustento a sus hogares y lamentablemente este estallido les ocasionó el que perdían la vida. Por ellos, y en muestra de solidaridad, guardemos un minuto de silencio. Al encabezar la entrega del Hospital General de San Pablo del Monte en Tlaxcala, el Ejecutivo Federal dijo que permanecerá pendiente a la evolución de los pacientes. Desde el día de ayer, las distintas instituciones del sector salud y a la indicación que le dio al propio titular de la Secretaría y a otros funcionarios, particularmente el Seguro Social, el sector salud se ha abocado a prestarle la atención médica a las personas que resultaron lesionadas. Algunas de ellas, en condiciones críticas y graves, están en distintos centros de salud del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, en distintos hospitales, recibiendo la atención médica. Estaremos atentos y pendientes de la evolución de la atención que vayan teniendo los pacientes y la indicación que le ha dado al Secretario de Salud es prestarles una atención, la necesaria, porque en algunos casos de las personas lesionadas, repito, se encuentran en condiciones graves y delicadas. Adelantó que será el Gobierno del Estado de México el encargado de actualizar la información. Hasta hoy por la mañana eran más de 40 personas las que se encontraron todavía internadas en distintos centros hospitalarios. Y la instrucción es muy puntual y clara, prestarles la mayor atención médica a las personas, atender a sus familiares, sobre todo porque algunas de las personas que resultaron lesionadas, sus familiares, están ubicados en distintos centros. Para tratar de concentrarlos, ubicarlos y prestarles la mayor atención a familiares y muy particularmente a quienes están lesionados. En este marco, el primer mandatario reiteró que uno de los principales objetivos de su administración es modernizar el sistema de salud, ampliar la cobertura y hacer un mejor uso de la infraestructura. Y que no haya, dejemos de tener competencias y esfuerzos aislados del Seguro Social, del Issste, de los hospitales del sector salud. Hoy lo que estamos buscando con la universalización de los servicios de salud es precisamente asegurarnos que toda esa infraestructura sirva de mejor manera a partir de una buena coordinación de los esfuerzos de las instituciones de salud. El presidente Peña Nieto destacó que se ha tratado al máximo evitar hacer recortes en el presupuesto del sector salud. Con información de Araceli Rivera, Notimex.